La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, junto a la Delegación del Gobierno, ha realizado dos procesos de desalojo en el número 24 de la calle Miguel Ángel Ortiz Belmonte, de la ciudad de Cáceres. El primer expediente de desahucio se ha producido por la falta de pago en la renta, ya que el adjudicatario tiene una deuda con la Administración de más de 7.000 euros, correspondientes a 50 recibos impagados. El segundo desahucio se ha llevado a cabo por la no ocupación de la vivienda y el impago de las cuotas por parte del adjudicatario. En este caso, la deuda contraída con la Administración regional es de casi 4.500 euros, correspondientes a 71 recibos. Los dos desalojos se han desarrollado sin incidentes, han sido debidamente autorizados por la Autoridad Judicial y suponen la finalización del expediente de desahucio. Tras recuperar estas viviendas, la Administración llevará a cabo los trabajos de rehabilitación pertinentes para poder adjudicarlas a nuevos demandantes en lista de espera de la ciudad de Cáceres.